¡Aplausos! 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 ¡Dipi tappa, dipi tappa, corrija! ¡Ay, se la cosote! ¡Echate cosete! ¡Ozando! ¡Golatúe! ¡Golabatúe! 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 ¡Hi! ¡Golabatúe! ¡Golabatúe! ¡Guau! ¡Zugela de Canoa e ontzite Tannero poli pol Letsta gracias a dos ¡ slice varlos que duran también el que nosotros... ¡Hazabras hablarlas con los comacias con los reditos! ¡Kolabate! ¡Gracias!